... ...estableció desde este momento las primeras diferencias. La tercera pasada por este tramo hizo un registro de 506. Este de Manolo Rodríguez se mostró inaccesible. Imprimió toda la potencia de que dispuso para poner distancias de tiempo y sin llegar a ser otro crono récord. En el tramo asegurarse la primera posición. Los mejores registros se dieron en la tercera pasada por Fagajesto Fontanal. Manuel Rodríguez Vaquero con lancia 0.37 hizo el mejor crono en 4.36. ¿Cuánto? 20.36. ¿Cuánto tiempo de va a ser Mari? ¿Cuánto? ¿33? ¿36. ¿36? ¿Cuánto hizo va a ser Mari? 41. ¿41? ¿41? ¿43, Lambert? ¿43? Vale. ¿Cuánto? Vamos. Como cronometrado, Manol Rodríguez incrementó su ventaja poco a poco respecto a este hombre. ...de los marteles, Era del Cardón y Cruz Grande Ayacat. Realizó uno de los mejores rallies de su carrera automovilista. ...porque la suerte estaba echada. El lancia 0.37 se había impuesto en casi todos los tramos. Era mucha la diferencia. Generalismo. ...ató el 10 de agosto. ...y mirá albelo... ...y mirá albelo. ...y mirá albelo. ...y mirá albelo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!